Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Y poquitito más que nada, sin ti seré, seré Como un sol apagado, mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose Que en tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Y poquitito más que nada, sin ti seré, seré Como un sol apagado, mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose Que en tinieblas para siempre viviré Todo te quiero, gracias